Gombal GoAnima te presenta Ah, podemos ir a la playa para mi cumpleaños Y también a que comprar las cosas para el cumpleaños de Gombal Claro Gombal era bien, vamos a comprar unos taquis originales Y taquis 6 sobrados y un pastel y más una pizza J de pepperoni Bien, a comprar las cosas para el cumpleaños de Gombal Vámonos a hacer de compras para el cumpleaños de Gombal Bien, ya tenemos para mi cumpleaños Ahora falta que vayamos a la playa Guau, que bonita playa, muy bien sol y bien caliente Hey mamá, podemos hacer un cumpleaños en la playa Ok, Gombal y Darwin pueden hacer lo que quieran Y que refrescante sol afuera Vayan a jugar en el agua ¿¡¡sususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususuusususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus Y estas personas se van a la verga a sus casas. Gombal y Darwin están castigados por 40, 12, 34, 56, 78, 90, 09, 87, 65, 43, 21 años por poner música a todo volumen. Mamá, fueron ellos que pusieron música a todo volumen. Nos importa, hijos de puta, están engañando, fueron ustedes. ¡Ah! ¡Wow, 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 Uh! ¡Wow, ¡Wow, Debbie!